El coordinador del Instituto Municipal de la Juventud, Brian Rodríguez Bernal, indicó que en sus programas que llevan a cabo en las escuelas han detectado problemas de ansiedad, depresión e intentos de suicidio. Señaló que un promedio de 5 de cada 10 adolescentes y jóvenes manifiestan estos problemas. Con la pandemia, el problema más grande creo yo que es la ansiedad y la depresión. Creo que ahorita últimamente ha habido muchos casos, o al menos nosotros que estamos metiéndonos a las secundarias, los jóvenes han tenido, lo mayor es por la violencia intrafamiliar y también otra cosa que es como que no tener convivencia con otras personas, es que se han querido suicidar. Entonces es el mayor rango que ahorita tenemos alto. La psicóloga que estamos llevando a las escuelas, la verdad es lo que más nos ha dicho, que la verdad yo creo que 5 de cada 10 alumnos son los que han tenido intento de suicidio y no una sola vez, sino que 2, 3, hasta 5 veces. Entonces sí se le estamos llevando casos personalizados, aparte de una conferencia que se les hace a todo el grupo en general. El instituto atiende esta problemática con consultas psicológicas personalizadas y una vez que se sientan preparados para su tratamiento adecuado, los canalizan al DIF, donde de manera integral atienden casos de violencia intrafamiliar. Rodríguez Bernal indicó que estas acciones del instituto sirven a las escuelas para lograr un índice y causas de lento aprendizaje al arrastrar esos problemas desde su casa. El funcionario destacó que llevan a cabo 3 programas en beneficio de los jóvenes. Ahorita en nuestro instituto tenemos lo que es el mercado joven, es lo que está impulsando a los emprendedores de todo el municipio, que es para todos los jóvenes emprendedores que tienen un negocio o micronegocio. Y el punto de nosotros es que lo den a conocer a todos los medios, ahora sí que locales, para que toda la gente de fuera lo conozca, también los turistas se den una idea de ahora sí que el talento que tienen todos los jóvenes aquí en nuestro municipio en Puerto Vallarta. Es el programa que estamos manejando a nivel municipal, también ahorita estamos llevando a las escuelas lo que es atención psicológica, lo que es a secundarias y preparatorias, lo que es la ansiedad y la depresión. También estamos por llevar ya lo que son talleres para nutrición, para que los chavos esos que ahorita ya ves que desde secundaria empiezan a ver mucho su físico, etcétera, las chavas con que anorexia o con otras enfermedades, entonces se les va a dar un taller para que ahora sí tengan una mejor alimentación saludable y tampoco crean mitos. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.